Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con la alegría, el regocijo de siempre, te saludamos en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo, y te damos la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, orando al Señor que por medio de la palabra Él haga lo que quiere hacer en tu vida, porque Dios te amó y te ama en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga. A continuación estudiaremos la palabra y seremos edificados. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, amados, en el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Tenemos meses ya, los jueves, estudiando acerca de los caminos del Señor. Y hemos sido muy, muy edificados. El Señor, en la espontaneidad del Espíritu, nos ha aplicado a la palabra, como lo hizo el jueves pasado. Yo quiero que leamos el Salmo 86, 11. Y vamos a entrar en un aspecto importante en estos mensajes. Vamos a estudiar esta noche la relación íntima y profunda que tiene el andar en los caminos del Señor con el temor de Dios. Nosotros hemos estudiado que en la Biblia la palabra camino se refiere, se define como los propósitos de Dios, la motivación de Dios, el plan de Dios. Habla también de la conducta de Dios, conducta, propósito, la voluntad del Señor. Pero los caminos nos hablan del carácter de Dios, de quién es Dios. Por ejemplo, hemos estudiado como el Salmo 119 habla del camino de tus mandamientos, el camino de la ley, el camino de los juicios, de los preceptos. La Biblia habla del camino de santidad, habla del Evangelio como camino. Todo lo que tiene que ver con Dios, con su voluntad, su propósito, es camino. Y es muy importante. También el temor de Dios, en último análisis, es también camino. Nadie va a andar en los caminos de Dios si no teme a Dios. Es muy importante eso. En el último mensaje que predicó el pastor Vicente nos habló del temor, del temor a Dios. Y no se definió lo que es el temor a Dios. Yo lo voy a decir con mis propias palabras. Temer a Dios, según la Biblia, es respetarlo. Es reverenciar a Dios. La palabra temor tiene mucho que ver con reverencia, la deferencia, respeto que se le da al Señor. El temer a Dios está muy relacionado con amar a Dios. Parecen dos cosas totalmente distintas. Pero, otra vez digo, en último análisis, es lo mismo. Porque Dios no quiere que le temamos si no le amamos. Si le tememos y no le amamos, entonces no es el temor que Él demanda, sino miedo. O puede ser un sentimiento religioso. Pero Dios quiere que le temamos porque le amamos. Y también van a ver siempre la relación que hay entre temer a Dios y amar a Dios. Cuando Dios quiso, cuando Dios se reveló visiblemente, audiblemente a Israel, cuando descendió en el monte del Sinaí, Dios quiso comenzar a enseñar a Israel su temor. Yo quiero que leamos esas porciones bíblicas que se relacionan con ese acontecimiento. Primeramente, vamos a leer en Éxodo capítulo 20, los versículos desde el 18 hasta el 23. Éxodo 20, 18 hasta el 23. Esto fue después, el versículo anterior, el 17, ahí terminan los 10 mandamientos. Todo lo que dicen los versículos, desde el 1 hasta el 17, es la voz de Dios dando a Israel los mandamientos. Pero yo no voy a leer todo eso. En ese contexto donde Dios audiblemente, todo el capítulo 19 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, santifícame el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día yo voy a descender. Y Dios dice, pon un lindero, pon un límite. Ningún animal, ninguna bestia, ninguna persona puede pasar ese límite. No quiero que haya estrago, yo no quiero destruir a nadie, así que mantenga el límite. Y yo me puse a mirar en la Biblia que cuando Dios dice para que no haya estrago, no es simplemente algo arbitrario de Dios, sino que la santidad misma de Dios mata y destruye todo lo que es pecaminoso. Entonces, es automático. Por eso es la Biblia que sin santidad nadie puede ver a Dios. A menos que Dios no decida hacer algo, como pasó con Moisés, que estoy seguro que Dios le puso sus límites a Moisés, aunque fue lleno de gracia y Dios puede hacer lo que él quiera. Quizás con Moisés hizo una excepción y dijo, bueno, voy a hacer esto. Pero seguro había un límite, porque donde está Dios, ninguna carne puede estar. Dios es santo y la santidad de Dios repele, rechaza automáticamente el pecado. Todo lo que es pecaminoso muere y es destruido en la presencia del Señor. Por eso Dios dijo, no quiero que haya estrago. No es que yo lo voy a hacer arbitrariamente, sino que como consecuencia en mi presencia, todo tiene que ser santo. Dios quería enseñar a la nación hebrea lo que es santidad. Pero acuérdense que Israel es una nación que dura 430 años de esclavitud y no conoce a Dios, solamente tiene la tradición verbal que iba de generación en generación acerca de ese Dios que hizo un pacto con sus ancestros, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ellos pues, los padres repetían y así se conoció a Dios por 4 o 5 generaciones. Y así lo conoció Israel y tenían la promesa de que Dios un día iba a intervenir y los iba a sacar de allí. Era un pueblo que no conocía a Dios. Dios se manifestó con milagros, portentos, maravillas, pero como dijo, hemos leído ya la porción de Deuteronomio 29. Dios le dijo a Israel, tú has visto cómo Jehová ha hecho señales y prodigios y portentos estos 40 años, pero hasta el día de hoy Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Israel no conocía eso, así que no conocían los caminos de Dios, tampoco conocían el temor a Dios. Por eso el Señor se manifiesta a Israel de esa manera y comienza un proceso de enseñanza. Lo quiso Dios hacer así porque esto revela mucho. Dios lo quiso así con Israel porque Dios iba a hacer una obra después en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, ahí mismo, en lo que vamos a leer, Israel decidió no hablar directamente con Dios. Todo eso tenía un propósito y dice que le pareció bien a Dios, porque Dios quería después revelar que había un contraste entre la ley y el Evangelio. El mediador, oigan bien, el mediador del pacto de la ley ni siquiera entró a la tierra prometida. Contraste en eso ahora con Jesús que no solamente entró, sino a través de quien entramos. Entonces, todo eso que aconteció fue para nuestra enseñanza, para revelar. Israel es el tipo, el símbolo. Cristo es el antitipo, o sea, el cumplimiento. Ellos son la sombra, Cristo es la realidad, el cumplimiento de esa sombra. Entonces, vamos a leer ahí para seguir explicando. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Eso es cuando Dios trae los diez mandamientos. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, temblaron. Ese era algo extraordinario. Sonido de trompetas, de bocinas. Imagínense esos montes temblando con la presencia del Señor. Eso nunca se había visto. Entonces, dice, y todo el pueblo observaba. Ya lo leímos, vamos a leer el 19. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequeis. Parémonos ahí. Desde aquí comienza Dios a revelar lo que es el temor a Dios. Ahí dice que Dios quiso probar a Israel. Todos esos relámpagos, truenos, sonidos de bocinas, la voz de Dios como el ruido de muchas aguas, como trueno. Eso era algo que intimidaba a cualquiera. Y más, algo que era la primera vez que escuchaba el pueblo. Imagínense, yo estuve en esos montes del Sinaí, donde se cree que Dios habló en el monte de Oreb. Y eso es un lugar hermosísimo. Es un desierto hermosísimo. Muchas montañas preciosas. Yo imagino esos montes temblando mientras el Señor hablaba. Israel estaba sumamente atemorizado. Pero Dios dice, ¿por qué descendió así? Dios quería probar al pueblo. Entiendan ahí la connotación de la palabra probar. Dios está revelando y quiere enseñar su temor a un pueblo ignorante. Israel, que vivió más de 400 años en esclavitud, que solamente tenía una tradición acerca de Dios. Una tradición. Entonces Dios quería comenzar a revelarse a Israel. Y quería revelar su grandeza, su poder, su majestad. Hasta ese momento, lo que Israel conocía acerca de los dioses, eran imágenes de talla. Nada más. Ahora se revela el Dios invisible, el Dios que prohíbe a Israel en ese mismo contexto. En el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza, de cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, misericordioso, que guarda verdad para siempre, etc. Y entonces Dios, cuando Moisés en Deuteronomio repite, repite este incidente, dice Y aquel día cuando Jehová te hablaba y se manifestaba a ti, tú no viste ninguna imagen, porque Jehová no es una imagen, Jehová no es materia, no es nada tangible. Es el Dios invisible y el Dios todopoderoso, que a los cielos de los cielos no le pueden contener. Entonces, Dios quería probar a Israel, primeramente le estaba enseñando santidad, santifica al pueblo tres días antes que se acerquen a mí. Nadie toque mujer, porque según la ley, la emisión de seme en el caso del hombre y la menstruación contaminaban el santuario. Dios dice, no, quiero a todos limpios y con un límite. Ya Dios te está enseñando santidad. Santidad significa poner aparte, en otras palabras, no mezcles a Dios con las cosas comunes tuyas, las cosas seculares. Entonces, Dios quiso santificar su nombre delante del pueblo. Y ahí comienza a revelar algo espiritual, pero que se lo está revelando a Israel como un tipo, como un símbolo. Dice, lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Israel estaba conociendo el símbolo, diríamos así, el tipo, para cuando viniera lo perfecto, entonces pudiéramos entender lo que es santidad. Aquí es un asunto como literal, como un rito, para comenzar a revelar a Israel. Porque Israel era un pueblo niño y había que comenzar a enseñar de esa manera para que entiendan. En otras palabras, tu Dios, tu Dios está distanciado de todo lo que es humano, de lo que es natural. Así, Dios no tiene relación con nada que sea inmundo. Así que, límpiate tú y Dios después a una serie de leyes acerca de higiene, acerca de los alimentos que deben comer o no, qué cosas contaminaban el santuario. Todo eso es revelación de la santidad, pero en símbolos. Después los profetas comenzaron cuando habla de la circuncisión, hablar del prepucio del corazón, hablar de que la verdadera limpieza está en el corazón, no es en el ritual, pero eso viene después. Ahora Dios se está tratando de enseñar como se le enseña a un niño. Así como Jesús usaba las parábolas, que usaba cosas de este mundo para revelar verdades eternas y espirituales. Sombra. Entonces, Dios dice, yo descendí aquí con estruendo y de esa manera para impresionar tu corazón. Para que tú sepas que yo no soy una imagen, yo no soy un Dios cualquiera. Mira, yo quiero que tú me temas. Entonces dice que Dios probó, Dios estaba probando a Israel, probando para luego enseñar. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequeis. ¿Cuál es el propósito del temor de Jehová? Más adelante vamos a ver que temer a Dios es apartarse del mal. ¿Por qué apartarse del mal? Porque nuestro Dios es santo. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo literalmente de limpiarse de las inmundicias naturales, Dios lo está diciendo ahora, conózcanme, yo lo estoy probando, para que ustedes sepan que yo soy el Dios santo, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Yo no soy un semejante. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Entonces, yo he descendido así, no temas, yo no estoy aquí para matarlos, yo estoy aquí para revelarme a ustedes, para darme a conocer a ustedes. Es una prueba, nada más. Y le dice entonces, ahí, para que mi temor esté en ustedes y ustedes, para que ustedes no pequen. Porque temer a Dios, como vamos a leer más adelante, es apartarse del mal. ¿Por qué apartarse del mal? Porque estamos adorando al Dios del bien. ¿Por qué apartarse de lo sucio? Porque Dios no solamente es limpio, sino es perfectamente puro. Entonces, el temor es una capacidad espiritual para poder reverenciar, servir y obedecer a Dios. Además de honrar a Dios, además de honrar a Dios, Cuando tememos a Dios, cuando tememos a Dios, como sustrayendo la enseñanza de allí, para que no pequeis. El temor de Dios tiene que ver con no pecar. Y no pecar tiene que ver con actuar en una manera diferente a lo que es la naturaleza de Dios. Dios es santo. El pecado es todo lo contrario a la santidad. Temer a Dios es andar como Dios. Temer a Dios, diga, es andar como Dios. Entonces, el temor es un camino. Porque temer a Dios es andar sin pecar. Es andar sin inmundicia. Es andar conforme a Dios. Es vivir para respetarlo. Es vivir para agradarlo. El que no teme a Dios, revela que no conoce a Dios. El que no teme a Dios, no conoce a Dios. Y Dios está comenzando a darse a conocer a Israel. Cuando pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Estamos deshonrando a Dios. Y estamos obrando independientemente de Dios. Y estamos haciendo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Por eso Dios dice, y desde aquí comienza a relacionar el temor a Dios con apartarse del mal. Que es lo mismo vivir solamente en el bien. Sigamos leyendo. Dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios, no hagáis conmigo, conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Entonces habla ahí del altar y o sea otra cosa. Pero ya leímos lo que dice el versículo 20. Ahora, leamos el mismo episodio en el capítulo 5 de Deuteronomio. Desde el versículo 22 en adelante. Deuteronomio 5, 22 en adelante. Ese mismo incidente. El versículo anterior termina en los diez mandamientos. Es lo mismo. Moisés está repitiendo. Deuteronomio es una repetición. Y ahí habla de los diez mandamientos como aparece en Éxodo 20. Y yo estoy hablando después que Dios da los diez mandamientos. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. La gran voz. Dice, la gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra. Las cuales me dio a mí. Me dice, está recapitulando. Está repitiendo. Estas palabras. Dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas. Y visteis al monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, y aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. ¿Qué mostró? Y su grandeza. Eso era lo que quería Dios. Mostrar su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. Y este aún vive. Bueno, porque Dios quiso que viviera. Seguimos. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Así pensaba el pueblo. Seguimos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Seguimos. Oye yo, Jehová, la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová. He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Párense ahí, miren el deseo de Dios, amados. Eso de Dios. Usted diría en el lenguaje suyo, ojalá, quiérala, quiera Dios y Dios dice yo quiero, quien diera que tuviesen tal corazón. Amados, ahí está el deseo de Dios. Amados, más adelante Dios nos da ese corazón en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que tengamos ese corazón. ¿Para qué? Para que temiesen. Hay que tener corazón para temer a Dios. Diga, hay que tener el corazón de Dios para temer a Dios. Dígalo otra vez. Es necesario tener el corazón de Dios para poder temer a Dios. Temor a Dios no es un susto, no es un miedo. Es una actitud reverente de respeto y amor a Dios porque se conoce su gloria y su grandeza. Si usted no conoce su gloria y su grandeza y su santidad y su justicia y quien es Dios, jamás usted le va a temer. Cuando nosotros hacemos cosas indignas de Dios, que las hacemos constantemente y somos ligeros en algunas cosas, revelamos que no hay temor de Dios en nuestros corazones. Y hoy, en ese tiempo, y estoy hablando en la iglesia, en el mundo siempre ha sido así, pero en la iglesia cada día escasea el amor, el temor a Dios. Y donde hay temor es un temor religioso. Cuando hay temor de Dios, hay que tener un corazón. Vamos a verlo más adelante después. Pero yo quiero que ustedes vean aquí lo siguiente. Cuando dicen, y guardar en todos los días todos mis mandamientos, está hablando de andar todos los días en los caminos de Dios. Porque los mandamientos son los caminos de Dios. Acuérdense de lo que leímos al principio de los mensajes en el Salmo 119. El camino de tus mandamientos, el camino de tus estatutos, de tus preceptos, etcétera, etcétera. Camino de santidad, el camino de la justicia, el camino de la fe, etcétera, etcétera. Todo lo que es de Dios, en último análisis, es camino. Muy bien. Entonces, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para, dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Wow. Ese es el deseo de Dios. En otras palabras, nadie está más interesado que Dios en que nosotros tengamos ese corazón, en que nosotros le temamos, en que nosotros andemos en los caminos de sus mandamientos para que siempre nos vaya bien. Amén. Amén. Podemos juzgar y determinar que irnos bien es una recompensa y nosotros servimos a Dios y le tememos y a veces hacemos lo correcto manifestando temor a Dios para que Dios nos vaya bien. Para que no haya contrariedad, no haya un castigo de Dios, no haya un sufrimiento como consecuencia. Pero la verdad, acuérdense que Dios le está hablando a Israel en el Nuevo Testamento, donde ya conocemos a Dios porque hemos nacido de nuevo y que ya no andamos en las letras, sino en el espíritu. Ya no andamos en la tipología, sino en el cumplimiento de la tipología, en Cristo Jesús. El que nos vaya bien, escuchen, es un resultado, no una promesa cumplida. No es una consecuencia, es una consecuencia, es un resultado. Lo que sucede cuando tememos a Dios, aunque lo podemos interpretar como una recompensa de Dios, porque hemos obrado bien y no deja de serlo en último análisis. Pero es bueno que entendamos que es un resultado, vivir a Dios, vivir a Dios es un resultado. Cuando usted vive a Dios, usted vive en un resultado, porque usted está viviendo la misma vida de Dios. Y el que vive la misma vida de Dios, pues vive lo que es Dios, vive de acuerdo a Dios. ¿Amén? O sea, como vive Dios en su dimensión, así vive todo aquel que le teme y anda en sus caminos. Acuérdense que el primero que anda en sus caminos es el mismo Dios. Nadie se somete a sus caminos como el mismo Dios. Lo dice Efesios, dice que Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Todo, 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 todo y voluntad son los caminos de Dios. Así que Dios todo lo que hace de acuerdo a sus caminos. A Dios nunca le va mal. Dios no puede ser vencido de lo malo. Si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, imagínate a Dios como no le van a salir mejor todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, no es malo desear que nos vaya bien. No es malo. No es malo interpretar que cuando nos va bien es misericordia de Dios a bien. Pero hablando en el contexto de la recompensa de acuerdo a la ley, véanlo desde el punto de vista de que es un resultado. A Dios siempre todo le va bien porque Dios es santo. Dios no puede ser vencido de lo malo porque el bien, el bien gobierna sobre el mal. El bien fue primero que el mal, el bien es eterno, el bien es la naturaleza de Dios y eso siempre va a vencer, siempre va a vencer. Y no es tanto porque Dios es todopoderoso, sino porque la forma del ser, como dice la palabra, vence al mundo, vence al diablo, vence lo malo. Porque aunque en este mundo lo que se ve con los ojos es que el mal prevalece, eso es en nuestra dimensión. Porque nosotros le hemos entregado nuestras vidas en gobierno al mal. Pero cuando lleguemos a la atmósfera celestial, nos vamos a dar cuenta, amados, que jamás el mal se puede comparar con el bien, jamás. Dios no puede ser vencido de lo malo, no puede ser vencido de lo malo. No porque Dios es, no solamente porque Dios es invencible, sino porque el carácter de Dios prevalece, la santidad prevalece, la justicia prevalece, la verdad prevalece. El amor, el amor nunca deja de ser, más fuerte que la muerte es el amor. El fuego más grande no puede apagar el amor. La Biblia va mucho de, denle aplauso, alábele. No sé si estoy logrando comunicar. Nosotros cuando hablamos de Dios, que Dios triunfa porque es más poderoso que el diablo. Dios no solamente triunfa porque es más poderoso que el mal. Dios triunfa, Dios triunfa porque la naturaleza de Dios es eterna y es superior. Amén. Cuando no existía el mal, ya el bien era eterno. Yo lo veo en mi espíritu, pero no lo puedo decir con palabras. Pero el que tiene el espíritu de Dios va a entender, va a entender. Nosotros, Dios nos habla en el lenguaje nuestro. Cristo vino, venció, nos dio la victoria, tenemos una lucha contra la carne, si andamos en el espíritu, vencemos la carne y nosotros conocemos esa dimensión. En el cielo no funciona así. Cuando lleguemos al reino de los cielos y todo sea perfecto, nos vamos a dar cuenta que Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Llamamos al diablo el enemigo porque si es enemigo de Dios. Pero en cuanto a guerra, competencia, no está compitiendo con Dios. Dios no está compitiendo con el diablo. El diablo es una criatura que se rebeló contra él. Nada más. Y así lo ve Dios. Nada más. El problema es que a revelarse esa criatura, nació en él una naturaleza que era desconocida. Y eso era lo que Dios quería evitar con nuestros padres, con los dos árboles, que no conocieran el mal. No porque Dios quería ocultar el mal, sino porque Dios sabía la consecuencia que el mal lo iba a separar de él. Y lo iba a separar de lo eterno, de lo noble, de lo justo, de lo verdadero, de lo sublime, de lo bello. Bueno, de todo lo que es Dios. Entonces, es bueno conocer todas esas cosas porque Dios nos está hablando con profundidad. Si usted no entiende por qué hay que temer a Dios, su temor va a ser como dice el profeta Isaías, un mandamiento aprendido. Y Dios no quiere que su temor sea un mandamiento aprendido. Dios quiere que usted tema a Dios. Y si aparte del pecado, como leímos el texto, para que no pequen, le estoy revelando mi temor para que ustedes no pequen. Le está hablando de una nación que es una niña, pero ahora nos está hablando a hombres y mujeres perfectos en Cristo. Que hemos nacido de nuevo en la dimensión del Espíritu. Y Dios nos está diciendo, ahora, ahora el temer a Dios es una convicción santa. Una convicción que está basada en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de quien es Dios. Conocemos su gloria. Por eso manifestó su gloria, su grandeza, su poder. A ellos, a ellos la gloria los intimidó. Y de hecho, cada vez que Dios se manifestó a uno de los profetas, todos temieron. Dios tuvo que asistir a todos aquellos a quienes, a quienes Él se les reveló. No temáis, no temáis, no temas. Porque le dijo a María cuando temió a Daniel, a Juan. Todos los que vieron a Dios temieron. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí estaba ella temblando en la presencia del Señor. ¿Qué criatura como nosotros, carne y sangre, puede resistir la grandeza de Dios si los cielos de los cielos no le pueden contener? Claro que vamos a temblar. Dios cuando se manifiesta, como hizo ahí, Dios tiene que poner límites. Pero Dios tiene que intervenir para que su gloria no nos mate, sino que nos santifique. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, es bueno que entendamos la relación que hay entre los caminos de Dios y el temor a Dios. Nadie puede tener convicción para andar en los caminos de Dios y decidir ser fiel andando en los caminos de Dios si esa persona no conoce a Dios. Hay un salmo cuando habla de la adoración que dice, de acuerdo a tu nombre, es tu logro o Dios. Te lo voy a poner comprensiblemente. De acuerdo a lo que tú eres, debe ser la adoración a tu nombre. En otras palabras, el que no conoce la grandeza de Dios, no puede adorar a Dios al nivel que Dios es digno de ser adorado. Cuando usted adora a Dios chapuceramente, pues sabe que chapucería, ¿no? Así, solamente canto por cantar, danzo por la emoción o doy los diezmos para que Dios nos bendiga. O todas esas cosas religiosas que nos han dañado tanto, que no tiene como motivo supremo el amor, es ignorar quien es Dios. Nuestra adoración, por ejemplo, revela quien es Dios para nosotros. La manera que nos comportamos cuando estamos en un culto, la manera irreverente, la manera liviana, trivial. Mostramos que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y eso revela que no hay temor de Dios. Cuando usted, oigan bien, cuando, ¿cómo se revela que yo no temo a Dios? Cuando yo no trato a Dios como Dios debe ser tratado. ¿Qué fue lo que yo dije? Repítanlo. ¿Qué fue? Dígalo. No, no, porque tú lo dijiste con otras palabras. ¿Qué fue exactamente lo que yo dije? La manera que nosotros adoramos y tratamos a Dios revela si lo conocemos o no lo conocemos. Si lo respetamos o no lo respetamos. Entonces, el problema en el caso de nosotros es que nosotros estamos adorando a Dios Espíritu en el Espíritu. Si Dios se manifestara ahora mismo acá y este lugar temblara y las paredes se movieran y todo así. Y si usted oye la voz de Dios, yo soy Jehová. Yo lo estoy tratando de imitar. Que sea como en la película Los Diez Mandamientos. Pero, amados, aquello temblaba, los montes temblaban como cabritos y todo temblaba. Y usted, solamente frente a lo sobrenatural, usted se vuelve un cebo, mantequilla. Usted se derrite. ¿Me están entendiendo? Entonces, ellos reaccionaron así porque la manifestación fue física, fue tangible, fue audible, fue visible, fue natural. La Biblia, escuchen, fue natural. Cuando Dios, Dios está en una dimensión diferente, que no es, no es nada que sea tangible. Dios, para entrar al universo, ustedes ven las fotos que se han tomado a través de los telescopios y ven esas maravillas del universo. Y usted se maravilla y dice, wow. Amados, Dios es más grande que eso. Cuando Dios decidió hacer eso, Dios tuvo que rebajarse. Y de espíritu, volverse, entrar en la materia, para decirse a la luz y hacer todas las cosas que hizo en el universo. Entonces, Dios no puede pasar toda la vida, miles de años, impresionándonos con relámpagos y truenos, para dar a manifestar su gloria. La gloria de Dios es más que relámpagos y truenos. Amén. 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 La grandeza de Dios es más que relámpagos y truenos y sonido de bocina. Eso es natural. Eso para impresionar a un niño llamado Israel que había durado 430, 40 años en Egipto. Pero nosotros ya no somos niños. Nosotros somos hombres perfectos en Cristo. Conocemos al Dios Espíritu en su naturaleza. Dios es Espíritu y nosotros le conocemos en su misma naturaleza. Dios no es carne. Yo no conozco al Dios carne. Conozco al Dios Espíritu. Solamente que yo soy una carne. Tengo una carne. Pero dentro de mí hay un Espíritu. Y está el Espíritu Santo. Y yo estoy conociendo a Dios en esa dimensión. Amén. Dios no puede estar todos los días atemorizándote. Aquello era una simbología, un tipo, una manera de probar a un pueblo para decirle yo no soy una estatua. Yo soy el Dios de los dioses. Yo soy. Entonces Dios quería manifestarse. Pero ahora nosotros conocemos de Dios más que eso. Conocemos su carácter, su persona en la revelación del Hijo. Me comunico. Entonces. Primero hay que conocer a Dios. Y Dios ahí se estaba revelando. Él estaba dejando ver un destello de la luz. Nada más. A través de ceremonias y cosas. Habló de. Apártense de las inmundicias porque yo soy Dios Santo. Pero ahora Dios nos dice. Apártense de. De la carne cerdo. O de. O del semen. O de la mujer menstruada. O de una persona leprosa. Que era. Según Dios. Aquellas cosas que contaminaban el santuario. Ceremonialmente hablando. Ahora no. Ahora Dios nos reveló lo que es la verdadera santidad. Apartarse. De todo lo que es contraria a la naturaleza de Dios. Enemistad. De pleito. Celo. Ira. Contienda. Promiscuidad. Avaricia. Que es idolatría. En fin. Murmuración. Todo lo que es. Contrario a Dios. Eso es santidad. Entonces cuando. Cuando usted. Usted no puede. Desear ser santo. Y andar en santidad. Si usted no teme a Dios. Y usted no teme a Dios. Si usted. Si usted no conoce a Dios. Porque de acuerdo. A como es Dios. Es que debe ser adorado por mí. Debe ser servido por mí. Vamos a seguir. Estudiando para que entendamos. Seguimos. A ver como el Señor nos sigue revelando. Vimos el primer texto. Vamos a seguir. El primer texto que leímos. Salmo 86, 11. Volvemos otra vez. Dice. Enséñame. Oh Jehová tu camino. Oigan bien. Comencé estos temas diciendo que a Dios. A Dios. Se le conoce. Por medio de los caminos. Y cuando le conocemos. Entonces queremos andar en los caminos. Es así. Primeramente Dios revela sus caminos. Eso es lo que estaba haciendo con Israel. Cuando le estaba dando los 10 mandamientos. En ese contexto. Le estaba diciendo. Estos son los caminos. Los 10 mandamientos. Yo quiero que tú te comportes de esta manera. Hay cuatro mandamientos. Que tenían que ver con. Cómo servir a Dios. El primero no adorar a Dios. Dios es ajeno. El segundo no hacer imágenes. El tercero no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto guardar el día de reposo. Y después dice. No matará. No cometará saluterio. Habían 6 mandamientos. Que tenían que ver con el prójimo. Le trabaron dos caminos. Un camino de cómo servirme y adorarme. Y un camino. Cómo tú comportarte. En relación con tus semejantes. En una manera. En una manera sencilla. Ahora. Ahora. En el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo se mete profundo. Y dice. Que el que ama. Cumplió la ley. Eso es mucho más profundo. Y cuando dicen. Cuando dice. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Bendignidad. Bondad. Mansedumbre. Toleranza. Sobre tales cosas. No hay ley. Salvo la ley del espíritu. Es otra cosa. Y es otra dimensión. Aquello es una sombra. Pero Dios quiere enseñarnos. Amados. Mire. La semana pasada hablamos. De la relación que hay. Entre. Entre. Conocer a Dios. Andar en sus caminos. Y la madurez. No se puede ser maduro. Si usted. No conoce a Dios. Y entre más usted conoce a Dios. Más usted madura. Y a Dios se le conocen sus caminos. Y usted anda. Y cuando está en sus caminos. A medida que va creciendo. En el caminar. En sus caminos. Valga la redundancia. Entonces. Usted sigue creciendo. En la madurez. Ya no. Ya usted deja. Lo que es de niño. Ya usted deja. Las falsas motivaciones. Ya usted anda. En lo auténtico. En lo genuino. Ya usted no actúa. Impulsivamente. Ya usted no anda. Buscando una recompensa. Como el niño. Que busca una recompensa. Usted. Usted anda. En pos. Del Dios. De la recompensa. Anda en pos. No de lo que Dios. Puede darme. Sino de lo que Dios es. Ando detrás. De la persona. De Dios. Amén. Y vamos a seguir estudiando. Entonces mire. Enséñame. Jehová. Tu camino. Primeramente. Enséñame. Tu camino. Si yo. Conozco. Tu camino. Yo caminaré. En tu verdad. Porque la verdad. La verdad. Es camino. Pero la verdad. Es el carácter de Dios. Hay cosas que distinguen a Dios. La verdad. La santidad. La justicia. Y el amor. Eso distingue a Dios. Dios es santo. Dice Dios es amor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es verdad. Y habla del verbo ser. Es. Dios es amor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es verdadero. Ese es carácter de Dios. Eso es el carácter. Los caminos de Dios. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón. Para que tema tu nombre. Corazón tiene que estar firme. En los caminos. Para poder. Temer a Dios. Está todo relacionado. El conocer a Dios. Temerle. Andar en sus caminos. Madurar. Por eso es tan importante. Estos mensajes. Porque nos meten en otra dimensión. Si usted se sienta ahí. Como decía un profesor mío. Como un saco de papas. En cada culto. Escucha. Que lindo mensaje. De que se habló. A mí se me olvidó. Porque la mente. Está atrofiada. Con los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Y somos como los animales. Que salen todos los días por la mañana. A buscar alimento. Pelean por el territorio. Y matan a otros. Y andan. Defendiendo su territorio. Porque para ellos es comer. Vivir. Y reproducirse. Tremendo. Mi esposo y yo ayer. Vimos una gata. Subida en un árbol. Y como cuatro gatos. Detrás de ella. Porque estaba en el periodo. En el tiempo de aparearse. Y esta mañana. Volvimos otra vez. Y habían dormido. Ahí. Sobre. Todos habían dormido. Los gatos. Porque querían. Aparearse. Amanecieron todos. Ahí amados. Todos ahí. Y mi esposa dijo. Pobrecita la gata. Que no han comido ninguno. No han bebido agua. No han comido. Todo eso. Por el impulso. De la reproducción. Es terrible eso. Es terrible. Usted dice. Wow. Pero saben los hombres. Que dormirían. No solamente. En un árbol. Dormirían. En cualquier cosa. Con tal de satisfacer. El impulso. Loco. De la naturaleza. Ese somos nosotros. Respondemos. A la. A las. A las. Necesidades. Somos hijos. De las necesidades. Somos el producto. De las necesidades. Pero el Dios Espíritu. Te está sacando. De esta dimensión. Y aunque Dios te habla. De alimento espiritual. Y de agua espiritual. Eso es un lenguaje. Para que tú entiendas. Lo eterno. Pero Dios te dice. Hoy. Sube conmigo. Ven. Pasa. A la otra dimensión. El Dios Padre. Nos enseña sus caminos. Nos enseña sus temores. Si. En la dimensión nuestra. Para que nos vaya bien. Pero en los que. No está interesado. Tanto. En que nos vaya bien. Si no. En hacernos un bien eterno. En otras palabras. Lo mejor que nos puede pasar. A nosotros. Es ser como Dios. Vivir como Dios. Agradando a Dios. Y entrando en su dimensión. Para conocerlo. Para amarlo. No distantemente. Si no. Tal como Él es. De acuerdo a como Él es. Estarás. Subiendo. Dejando esta dimensión. Entrando a lo eterno. Ese es el propósito de Dios. Esa es la vida. Que hemos recibido en Cristo. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Oh. Yo no me cansaré. De predicarlo. Porque Dios no se cansa. De tener mensajeros. Para que hablen la palabra. Al pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Y aunque nosotros. Seamos indiferentes. Apáticos. Indulgentes. Y lo de Dios. Sea secundario. No meterás vidas. Que no entra por un oído. Y sale por el otro oído. El Señor. No. Como Padre. No nos va a negar. Su palabra. Porque Dios. No puede ser vencido. De lo malo. Dios no se cansa. Dios todo lo puede. Cuando se propone algo. Lo hace. Y Él dice. El que comenzó. La buena obra. La terminará. Hasta el día de Jesucristo. Esa es la manera de Dios ser. Cuando Dios se propone algo. Dios no la alcanza. Por eso cuando hablamos de la salvación. Hablamos de que. No se pierde. No se pierde. Porque ya Dios te la dio. Y Dios no da para quitar. Dios no. Dios no hace una cosa. Para después arrepentirse. Eso no existe en Dios. Eso es no conocer a Dios. Desde la eternidad te eligió. Cuando tú no lo conocías. Antes de Adán. De Adán. De Adán nacer. Ya Dios te había elegido a ti. Antes de Adán nacer. Todavía no había nacido el primer hombre. Y ya Dios te tenía en el libro de la vida. Amén. Sabía que Adán iba a pecar. Y sabía que tú ibas a heredar el pecado. Y sabía ya que iba a enviar a Jesucristo. Ya envió a Jesucristo. Ya Cristo lo hizo. Lo hizo perfectamente. Ya el Padre aceptó el sacrificio. Ya Jesús ascendió a la derecha del Padre. Ya Cristo se sentó. Ya tenemos un mediador allá arriba. Tenemos la salvación asegurada. Tenemos al Espíritu Santo. Que es el sello de nuestra herencia. O sea. Es la seguridad. Es la garantía. De que Dios va a completar lo que comenzó. Hermanos. Dios no anda como nosotros. Como las olas del mar. Un día para arriba. Otro para abajo. Un día sí. Un día no. Y si haces aquí. Yo hago aquí. No, 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 no. Eso no es conocer a Dios. No es conocer a Dios. Pero nos han dañado la mente. Hemos aprendido tanto de los hombres. Que ya lo de Dios nos resulta extraño. Raro. Cuando nos predican de lo de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toda la Biblia lo dice. Lo escuchamos. Los sermones. No solamente aquí. En todo el mundo. Se predica la palabra. Los predicadores predican. Y no aplican nada. Y la gente no sabe ni siquiera. Lo que le están diciendo. Yo digo. ¿Pero qué es esto? Todos los días predican lo mismo. Y cada día entienden menos. Lo que ellos mismos están diciendo. Dicen amén. Aplauden. Y no saben lo que están diciendo. Yo me maravillo. Amado. Yo digo. Pero Dios mío. ¿Dónde está el entendimiento? Preferimos interpretar la Biblia. De acuerdo a lo que nosotros podemos razonar. Que decir la Biblia es su propio intérprete. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. No es lo que yo quiero que diga la Biblia. Amén. Amén. Como nos predicó el Paso Rogelio. Estamos haciendo a un Dios. A nuestra imagen y semejanza. Estamos trayendo a Dios. A nuestra mente. A nuestra razón. Y lo que no cabe en nuestra razón. No es de Dios. Y lo que nosotros pensamos que es indigno de Dios. Eso no es de Dios. Porque es indigno de Dios. Y a veces Dios actúa de tal manera. Que no cabe en la mente lo que Él hace. Ni siquiera tú lo puedes reconciliar. Con lo que Él es. Muchas veces. Porque no lo entendemos. Entendió Pedro cuando el Señor dijo mata y come. Cuando había dicho Dios por toda la ley. Que el que come carne, cerdo, ratón. Dios se lo va a talar. Y ahora mata y come todos esos animales inmundos. Eso es. ¿Qué es esto? No puede ser. Claro. Luego Pedro supo lo que Dios le quiso decir. Porque Dios no se contradice. Pero hay cosas que Dios hace. Que nosotros no vamos a entender. Por eso. El que anda en los caminos. Está sometido a Dios. Y le dice. Habla Dios que tu siervo oye. Haz Dios. Aunque yo no lo entienda. Lo que tú decidas. Es lo que yo decido. Mi voluntad está en la tuya. Yo no tengo voluntad. Yo tengo la tuya. Tú me diste tu voluntad. Dios no te quitó la voluntad. Él te dio la suya. ¿Entendiste esa revelación? ¿Entendiste? ¿Cómo Dios gobierna tu vida? Quitándote tu voluntad. No. Dándote la suya. Diciéndote la mía es perfecta. Y yo te la regalo en Cristo. Yo quiero que tú decidas ahora. Con la mente perfecta mía. Yo quiero que ahora tú decidas. Con la voluntad perfecta mía. Por eso pongo en ti. El querer como el hacer. Por mi buena voluntad. Entiende. Que no te estoy quitando tu voluntad. Te estoy dando la mía. En el lugar de la tuya. La tuya no sirve. La tuya decidió por el diablo. Por Satanás. Por lo que te degrada. Por lo que te denigra. Por lo que te destruye. Y yo te estoy dando. Te estoy dando los nobles. Los justos. Los verdaderos. Los sublimes. Los elevados. Los supremos. Los míos. Los santos. Todo lo perfecto. Por favor. Entendamos a Dios. Oh si entendiéramos a Dios. Como dijo el Señor. Oh. En el Salmo. Si me hubiera escuchado mi pueblo. En un momento hubiera destruido. Sus enemigos. Si se hubieran sometido a mí. Ya no viviera Israel. Como está. Y yo digo lo mismo. Ay si la iglesia me hubiera escuchado. Dice el Señor. Tuviéramos en el cielo con alas. Como ángeles. Volando en los aires. Pero todavía estamos acá. Pero Dios es paciente y justo. Dios es paciente y justo. Misericordioso. Para enseñarnos. Amado. ¿Qué está enseñando Dios? Dios está revelando. Y está revelando. Lo que para Él es importante. Conocerlo a Él. Y por el amor a Él. Y la admiración a Él. Y el respeto a su persona. Quiere ser como Él es. Andar en lo que Él anda. Decidir como Él decide. Y hacerlo con convicción. Porque sabemos. Que Él tomó mi vida. Para darme la suya. Y la mía la tomó. Y en Cristo la crucificó. Y la enterró. Y lo que resultó. Ese fruto. De esa semilla. Del fruto. Porque Jesús dijo que. Que si el grano de trigo. No se siembra. No va a brotar. Cristo es el grano de trigo. Cuando se sembró. Y cuando Él se sembró. Me sembró a mí. Y sembró a ti. Y te enterró a ti y a mí. Y nos levantamos. No con la vida nuestra. Que ya fue enterrada. Sino con la vida de Cristo. Aleluya. Alábales. Sigamos. Estudiando. Jeremías 32.39 Jeremías 32.39 A ese pueblo. Que no entendía a Dios. Que violó el pacto. Dios le promete. A través de Jeremías. Y les daré. O sea los hijos de Israel. Un corazón. Fíjense. Que siempre está el corazón. Recuerden allá. Que dice. Ay si tuvieran tal corazón. Ahora dice. Yo les daré un corazón. Allá dice. Ay si tuvieran el corazón. Ahora yo. Le voy a dar el corazón. Corazón nuevo. Yo le daré un corazón. Y un camino. Un camino. Dios no solamente del corazón. Del corazón para que andemos en sus caminos. Primeramente el corazón. Porque el que no tiene el corazón de Dios. No va a amar los caminos de Dios. Y mucho menos va a querer andar en ellos. Le daré un corazón y un camino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Le voy a dar un corazón y un camino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Díganme hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me teman siempre? Perpetuamente. No a veces. No en ocasiones. Perpetuamente. El que tiene un corazón nuevo. Como nosotros ahora. Puede caminar en los caminos de Dios. Y temerle perpetuamente. No a veces. Perpetuamente. En otras palabras. Dios le está diciendo a Israel. Yo no te quiero a ti. Oscilando un día sí. Otro día no. A veces sí. A veces no. No, 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 no. Dios dice. Yo te voy a dar un corazón. ¿Qué fue la oración? Que hizo el salmista. Dame. ¿Qué le dice a Dios? Muéstrame tus caminos. Para que yo te tema. Y yo esté. ¿Qué dice así? Afirmado. Afirmado en tus caminos. Afirmado en tu temor. Dios dice. Les daré un corazón. Y un camino. Para que me teman. Perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Wow. Camino. De corazón. Camino y temor. Diga conmigo. Corazón. Camino y temor. Lo hemos visto ya. Todos los textos que hemos hablado. Corazón. Camino. Temor y temor. Perpetuamente. Salmo 128.1. Estamos. Quiero que vean la relación que hay entre los caminos y el temor a Dios. Siempre están relacionados íntimamente. Y eso no es algo al azar. Fortuitamente. Eso no es una casualidad. Eso no es un lenguaje poético. Eso es muy profundo y muy verdadero. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Y qué pasa? Que anda en sus caminos. ¿Qué cosa? Que teme a Jehová. Va a andar en sus caminos. Entonces. Escuchen. Usted dice. Bueno Señor. Yo quiero andar. ¿Cuánto quieren andar en los caminos de Dios? Bueno. Ya ustedes. Si nacieron de nuevo. Todos tienen el corazón. Y todos tienen el camino. Cristo dijo. Yo soy el camino. Amén. Todo lo de Dios es camino. Cristo es el camino. Que incluye todos los caminos. Camino a la santidad. De la justicia. Del amor. Etcétera. 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 Entonces. Tenemos el corazón. Queremos andar en los caminos. Pero ahí dice. Que hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Miren. Este texto. Jeremías 44.10. Jeremías 44.10. Dice. No se han humillado. Hasta el día de hoy. Ni han tenido temor. Ni han caminado en mi ley. Miren ustedes la relación. No se han humillado. Quiere decir. No han andado de acuerdo al corazón mío. En este caso. Todavía Dios no ha salvado el corazón nuevo. No se han humillado. Porque tienen el corazón para humillarse. Hasta el día de hoy. Ni han tenido temor. Ni han caminado en mi ley. El que no tiene temor. No camina en los caminos. Ni mesetatutos. Los cuales puse delante de vosotros. Y delante de vuestros padres. Temer a Dios. Es vivir en conformidad. Con lo que es Dios. Y nunca hacer nada. Que sea indigno de Dios. Andar en conformidad. De quien es Dios. Y nunca hacer nada. Que sea indigno de Dios. ¿Cuántas veces actuamos. De una manera indigna de Dios. Yo voy a poner un ejemplo. Porque me queda poco tiempo. Vamos a leer a Nehemiah 5.9. Nehemiah 5.9. Voy a decir el contexto para no detenerme. Sucede que en el tiempo cuando Nehemiah llegó. El pueblo de Israel se había empobrecido. Porque los ricos habían prestado a los pobres. A altos intereses. Y lo estaban explotando. De tal manera que los pobres vendieron hasta sus hijos. Para poder pagar las deudas. Sus tierras y sus hijos. Cuando Dios en la ley había prohibido. Que si alguien prestaba a un extranjero. Le podía cobrar intereses. Pero al judío no se le cobraba interés. Solamente que el que hacía un préstamo a un judío. Entre el pueblo de Dios. Daba una prenda. En este caso un vestido. Y le decía. Esto es una garantía de que yo te voy a pagar. Por eso los profetas hablan. Que no se le queden con el vestido también. Porque es lo único que tiene él para cubrirse. Es tremendo. Entonces en ese contexto. Para que usted entienda. Mira lo que dice el profeta. Y dije. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de vuestro Dios. Para que no. Dice. Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Entonces. Sigamos leyendo. Grábense el 9. Dice. También yo y mis hermanos y mis criados. Le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. O sea. Esta carga. Esta vergüenza. Esta opresión. Yo os ruego. Que les devolváis hoy sus tierras. Sus viñas. Sus olivares. Y sus casas. Y la centésima parte del dinero. Del grano. Del vino. Y del aceite. Que demandáis. Que demandáis de ellos como interés. Y dijeron. Lo devolveremos. Y nada. Les demandaremos. Haremos así. Como tú dices. Entonces. Y convoqué a los sacerdotes. Y les hice jurar. Que harían conforme a esto. Sigan. Y dice. Además. Sacudí mi vestido. Y dije. Así sacuda Dios. De su casa. De su trabajo. A todo hombre. Que no cumpliese esto. Lo hizo jurar. Así que se ha sacudido. Y vacío. Y respondió toda la congregación. Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Escuchen ahora. También desde el día. Que me mandó el rey. Que fuese gobernador de ellos. En la tierra de Judá. Desde el año 20. De rey Artajerres. Hasta el año 32. 12 años. Ni yo. Ni mis hermanos. Comimos el pan del gobernador. O sea. No. No. Yo no pedí mi salario. Pero los primeros gobernadores. Que fueron antes de mí. Abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos. Por el pan. Y por el vino. Más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados. Se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. Por causa del temor de Jehová. Este es un ejemplo nada más. El que teme a Dios. Actúa de acuerdo a Dios. El que teme a Dios. Nunca va a ser nada indigno de Dios. Como explotar al pobre. Como no pagar al empleado. Lo que hay que pagarle. Como no tener misericordia. Una persona que ya lo ha explotado. Y le ha sacado todo con los intereses. Y lo veo pasando hambre. Eso es indigno de Dios. Y Jeremías. Tenía todo el derecho. A recibir salario. Pero él renunció a todo eso. Porque recibir salario. Significa. Que había que. El pueblo tenía que pagar más impuestos. Para pagarme a mí. Yo renuncié a todo esto. Y lo hice. Porque yo temo a Dios. Entonces. Yo quiero. Quedarme con ese texto. Para la próxima. Y las próximas. Porque vamos. A ver. Repito. El que. El que conoce a Dios. Quiere andar en los caminos de Dios. Teme a Dios. Si teme a Dios. Va a andar conforme. A todo lo que Dios es. Sus caminos. Porque Dios es. De acuerdo a sus caminos. Y nunca va a hacer nada. Que sea indigno de Dios. Cuando tengo una persona. Que miente. Que. Te he hablado de un cristiano. Que miente. Y constantemente miente. Teme a Dios. Contésteme. Teme a Dios. Un mentiroso. Teme a Dios. ¿Por qué no teme a Dios? No te pasa. Algo por dentro. Cuando tú vas a hablar una mentira. De lo que tú eres. A mí me pasa. Yo no sé a ti. Yo no sé a ti. Porque yo nací mentiroso. Y tengo una naturaleza mentirosa. Pero ahora. Tengo un hombre nuevo. Dentro de mí. Y quiero andar en ese hombre nuevo. Por eso me aparto de la mentira. Y por eso pienso. Antes de hablar. Se está hablando mentira. Y muchas veces. Si yo exagero. Porque mentira. No solamente es hablar. Lo que no es. Mentira es. Hacerle creer a otra persona. Otra cosa. Aún con un gesto. Usted puede mentir con un gesto. Puede mentir con un silencio. Puede mentir con una exageración. Habían como. 500 mil personas. Mentira. El temor a Dios. Dice la Biblia. Que por el temor a Dios. Los hombres se apartan del mal. Lo vamos a leer después. Porque hoy no lo podemos decir todo. Entonces. Cuando usted actúa. En una manera indigna. Dios piensa. Yo pienso. En la adoración. Yo pienso en la adoración. No lo digo como una crítica. Lo digo como un examen. Como una ilustración. De lo que es. Temer o no temer a Dios. Cuando yo veo. Una campaña evangelística. En la iglesia. Y veo que mientras. El predicador está predicando. La gente está por ahí caminando. Y vendiendo libros allá. Y casetos. Y de allí. Ahora yo no sé. Yo no sé lo que venden. Arepas por aquel lado. Y aquí se está comiendo un hamburgueso. Mientras el predicador. Predicando. Y el predicador ahí. Aleluya. Como si estuviera en el estadio. Que se va abajo. Y se come un hamburgueso. Imagínense los ángeles. Comiendo. Bebiendo café. Y haciendo cosas. Mientras se está adorando a Dios. Yo solamente. Yo no sé. Yo no sé. Si soy un fanático religioso. O es que ya yo he ido al cielo. Yo nunca he ido al cielo. En una revelación. Pero conozco a Dios aquí abajo. Abajo. Y yo sé que aquí abajo. Aquí abajo. Hay que vivir. De acuerdo. Allá arriba. Y allá arriba. Yo no me imagino a los ángeles. Entretenido. Haciendo cosas. Y mientras están adorando a Dios. Haciendo cosas. Que no. No es adoración. Y mucho menos. Ofendiendo a Dios. No. 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 No lo percibo. No lo percibo. Yo no lo percibo. Yo no lo percibo. Yo no me imagino a una persona. A la mano de Dios. Masticando un chica. Aleluya. Aleluya. Porque una cosa es ponerse un caramelo. Para no toser. Ya Dios sabe que ahí no hay nada ofensivo. Pero simplemente. Es que yo no puedo estar sin el café. Trae el café. Dios mío. Salga por ahí. Y se te retoma la taza de café. Usted está adorando a Dios. Amén. Ahora. Que usted. Que usted tome agua. Como hacen los hermanos aquí. Saben que si no. Está seco. No van a poder cantar bien. Eso es una necesidad. Pero hacer cosas tan indignas de Dios. Yo. No es difícil saber que no teme a Dios. Que se está. Se está hablando de Dios. Y usted está haciendo chistes. Se termina de hablar de Dios. Y usted está con una. Como dicen en el portugués. Con una sangadería. No. No. No percibo. El que teme a Dios. No toma su nombre en vano. No lo tome en vano. Miren. Yo soy. Tengo un buen humor. Y me gusta. Hacer chistes a veces. Y me salgo a veces. De. De. De la. De la casilla. Cuando estoy. Cuando me vuelvo medio. Sanguíneo. Hace muchos años. Yo hacía chistes. En la iglesia hay muchos chistes. Con la Biblia. Hay cosas que pasan en la iglesia. Y el señor comenzó a decirme. No. Tome mi palabra. En vano. A veces. Usamos a Dios. Que un hermanito dijo. Que Dios hizo un chiste. Y menciona a Dios. Mencionando a Dios. Un chiste. Aunque sea una historia que pasó. Tenga cuidado. El que teme a Dios. No. 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 No mencione ese nombre. En toda conversación. Pero. ¿Qué hacía yo? Entonces. Yo hacía el chiste. Entonces. Hay chistes que usan la palabra. Y Dios comenzó a corregirme. Por ejemplo. Hay una expresión. Que yo uso mucho. Hasta no hace mucho. Ay pastor. Que usted no me saludó. Y yo digo. Es que tú eres como los pobres. Siempre lo tendréis con vosotros. Como diciendo. Yo a ti siempre te tengo. Déjame saludar. A los que yo no conozco. Esto parece. Como una aplicación de la Biblia. Pero eso es una broma. Dice Dios. Esa es mi palabra. Tú estás usando la palabra de Jesús. Ahí. Y Dios me ha reprendido. Y se me hace muy difícil a veces. Porque hay buenos chistes. De cosas que pasan. Entre los cristianos. Pero hay que mencionar algo de la Biblia. Y ahí me tranco. Y digo. Yo no puedo estar mencionando. Porque ya Dios me ha reprendido. Con eso. El temor de Dios. Es que yo no pueda tomar. Ni el nombre de Dios. Ni nada de la Biblia. En relajo. En chistes y en cosas. Temor a Dios. Es la alarma. En el corazón de un cristiano. Esos truenos que hay. Te suenan a ti. Cuando algo está mal. No, 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 no. Temor es el freno. Como tú dices. Eso no. El temor a Dios. Pone freno. Los hombres se apartan del mal. No. Eso está incorrecto. Eso ofende a Dios. Eso no. Eso es indigno de Dios. Temor a Dios. Temor a Dios. Esa es la aplicación verdadera. El que ande en los caminos. Teme a Dios. Y teme. Y el temer a Dios. Es actuar de acuerdo a Dios. En conformidad con Dios. Nunca haciendo cosas que sean indignas de Dios. Entonces. El que conoce a Dios. Usted tiene que conocerlo. Para saber lo que es indigno de Dios. Si no. Usted lo sigue haciendo como nada. No conoce a Dios. O sea. Si usted está orando. Ustedes saben. Las pelas que me dieron a mí. Porque estaba orando. Y yo hacía otra cosa. Las lones de oreja. Que me daban. Cuando estaba rezando. Porque estaba rezando. Y yo estaba haciendo otra cosa. La tenía roja la oreja. Yo me molestaba. Y me enojaba. Pero cuando crezco. Digo wow. Me estaban enseñando. De una mala manera. El temor a Dios. Yo he oído historias de musulmanes. Que lo han llevado a la iglesia. Supuestamente se han convertido. Y se han ido. Dicen. Yo no puedo. Cuando ellos entran. Los musulmanes. A un lugar cristiano. Y ven el trato. Ven cosas que pasan. Dicen. Porque esto. Así no que se adora alá. Y salen por ahí. Y se van. La 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 la. La 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 la. Porque ellos dicen. Así no se adora al Señor. Y están hablando. Están hablando de una reverencia religiosa. Yo estoy hablando de una religión. De una veneración. Respeto y reverencia espiritual. Elevada. A Dios. Denle un aplauso al Señor. Y quise dejarle un ejemplo. Porque un ejemplo vale más que mil definiciones. Y ese ejemplo vale. Es un ejemplo. De que. Porque. Porque. Porque dijo. Que Neemías. Que él no actuaba así. Por causa del temor. Que se le quede esa palabra. No voy a hacer esto. Por causa del temor a Jehová. No voy a adorar como adoraba antes. Por causa de Jehová. No voy a venir con un sándwich a la iglesia. Y con una taza de café. Que. 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 Usted puede vivir sin café. O no. O puede. Durar una hora sin café. No. Bueno. Agua necesita. Si usted da una botella de agua. Yo lo entiendo. Porque por el agua no necesita agua. Pero café. Y yo no tengo problema con el café. Mira. A mí me trajeron té. Pero a mí no me trajeron té. Es porque a veces se me seca la garganta. Y el té. Me ayuda. No es irreverencia. Es una necesidad. Entonces Dios mire el corazón. Dios no es un fanático. Dios mire el corazón. Pero usted. Usted puede usar su sentido común. Y su conocimiento de Dios. Para deducir. Y determinar. Que puede agradar a Dios. Y que no agrada a Dios. Temer a Dios. Es hacer el bien. Y aborrecer el mal. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Vamos a levantarnos. Yo voy a orar. Ya el tiempo pasó. Voy a orar. Y luego van a pasar los músicos. Pero yo quiero orar con ustedes. Puede levantar sus manos. En el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bendito. Dios bueno y eterno. Lo primero que tenemos que hacer es darte gracias por enseñarnos tu palabra. Y por tener tanta paciencia con nosotros. Gracias por Jesucristo. Por el Espíritu Santo. Por el hombre nuevo. Y todo lo que tú nos ha enseñado. Gracias. Gracias Señor. Y gracias por perdonarnos. Gracias por tolerarnos. Gracias por no tratarnos de acuerdo a nuestras maldades e iniquidades. Gracias Señor. Señor permite que la palabra nos haya penetrado. Desde ahora comencemos a vivir en tu temor. Andando en tus caminos y vivir en tu temor. Señor que lo tuyo. Santificar tu nombre es ponerlo aparte. Es Señor no relacionarlo con nada de este mundo que te ofenda. Que no esté en armonía con lo que tú eres. Sigue enseñándonos Dios. Pero yo te pido Señor. Que el temor que tú derramaste en el hombre nuevo que está en nosotros. Padre se active, se avive. Llámese como se llame Señor semánticamente. Pero yo quiero y te pido que el temor tuyo Señor sea nuestro tesoro. Que el temor tuyo sea Señor Padre. Lo que nos rija al actuar. Que te conozcamos, te respetemos, te reverenciemos. Y vivamos como es digno de ti. Hermano, hermana yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo ruego que esta palabra haya penetrado en tu corazón. Y haya tenido cabida en tu interior. Te haya iluminado, te haya transformado. Y lo mismo que pido para mí y para esta congregación. Yo pido para ti y para tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!